Cinturones, estamos aterrizando en Turismayer en vivo, tú eres el turista, nosotros, tu agencia de viajes, Mayer Travel, y lo tenemos todo para tus viajes. Muchísimas gracias mi querida Chelly. México, muy, muy buenos días. Les saludo con el cariño de todos, todos los jueves. Este es un mega, mega programazo de turismo, Turismayer en vivo, totalmente en vivo, transmitiendo desde Colonia, Roma, Ciudad de México, para ti, para ti que eres el turista y yo soy tu agente de viajes. Esta, tu agencia de viajes, Mayer Travel, con 30 años de experiencia al servicio del turismo nacional e internacional, tiene para ti este programa todos, todos los jueves para platicar de tips, de viajes, diferentes destinos, diferentes invitados. Y que conozcas todo lo que puedes conocer en este mundo maravilloso, que hoy en día está abierto para que vayas a conocerlo y a disfrutar, con grandes paquetes, grandes destinos, tantas cosas que hay que conocer en este mundo. Estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo, Colonia Roma, todos los jueves a las 10 de la mañana. Tu servidora, Leticia Mayer Cárdenas, director general y fundador de Mayer Travel, 100% certificado, con 30 años de experiencia al servicio del turismo nacional e internacional. Aquí en cabina tenemos un teléfono, por si tienes alguna duda, nos puedes llamar con mucho gusto, al 55 84 11 40 85. Estamos para atenderte con mucho gusto, a dónde quieres viajar, a dónde quieres ir. ¿Quieres un viaje de salud, de negocios, de placer, de estudios, de luna de miel, de quinceañeras, pueblos mágicos, incentivos para empresas, grupos? Aquí, aquí en Mayer Travel lo tenemos todo para tus viajes. Aquí en la parte de atrás tenemos una pantalla en donde estamos transmitiendo logotipo de Mayer Travel. Búscanos con este logotipo de Mayer Travel en todas las redes sociales, en todas. Vas a encontrar nuestras promociones, vas a encontrar muchos tips de viajes, pero en especial te invito a que entres a Google. En Google vas a encontrar todas las opiniones de los clientes que ya han viajado con nosotros. Mayer Travel. Me gusta que leas lo que dicen los clientes que viajan a través de Mayer Travel, porque en Mayer Travel tenemos un lema muy importante. Planea, vive y recuerda tus viajes con Mayer Travel. Vívelo tres veces, porque cuando lo estamos planeando ya lo estás disfrutando. Cuando estás en el destino, estoy checando cómo vas y cuando vienes de regreso te dejo de buscar. De la mano te llevo de principio a fin en todo tu viaje, sea un viaje nacional o internacional. A la hora que sea, te estamos checando y estamos en espera de que nos comentes si tienes un contratiempo, cualquier cosa que necesites. Esto, esto es la experiencia en viajes. Mayer Travel lo tiene para ti. Amigos, y también aquí atrás de mí, tengo en mi pantalla el logotipo de nuestro patrocinador oficial, que es AMAB Filial Ciudad de México, bajo el liderazgo y presidencia de Edgar García, nuestro presidente de AMAB Filial Ciudad de México. Tenemos grandes invitados que ya ahorita con mucho gusto se los voy a presentar en cabina. Como siempre, Chelly aquí nos va a saludar y nos va a apoyar con todo lo de la cabina. Muchísimas gracias, mi querida Chelly. Gracias por siempre estarnos apoyando. Y bueno, amigos, como les comentaba, tenemos invitados como cada ocho días. Uy, unos temazos, qué bueno, para qué se los cuento. Está con nosotros la señorita Esther Beatriz Cantú González, gerente de grupos de hoteles Barceló. Amigos, ¿les suena esta cadena hotelera? Pues está por todo el mundo. Y ahorita vamos a platicar en grande, hoteles Barceló. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aquí vamos a platicar de todos estos hotelazos maravillosos que nos tienen para nuestros clientes de Mayer Travel. Sí, hola, hola a todos. Hola, Leti. Muchísimas gracias y mucho gusto por, la verdad, la gran oportunidad de venir a platicarles y venir a comentarles que tenemos una alianza muy fuerte con Mayer Travel para todos nuestros destinos. En sí, total tenemos 21 destinos y, pues bueno, muchos desde Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Iztapa, Occidental, también en Ciudad de México, tanto en Guadalajara, que es de nuestras nuevas propiedades, en Riviera Maya, que es ahora sí la propiedad más grande que nosotros contamos. Y, pues bueno, todos a través de Mayer Travel pueden hacer una ilusión, puede ser desde una boda, desde un viaje de incentivos, desde si se quieren casar, también lo pueden hacer directamente con ellos. Y, pues bueno, nos apoyamos totalmente con Leti para que Leti haga de sus viajes lo más importante de su vida. Muchísimas gracias, Esther, gerente de Grupos de Hoteles Barceló, nuestro socio comercial. Y, pues amigos, también les quiero presentar a un invitado muy, muy especial. Como ustedes saben, Mayer Travel trabaja con los socios comerciales que tienen muchos años de ser operadores mayoristas. No trabajo con los nuevos. A mí me gusta trabajar con la experiencia, porque son los que me dan el buen resultado para mis clientes, que regresan muy contentos de sus viajes. ¿Por qué? Porque ya son expertos en esto. Está con nosotros Arturo Leos Moreno, director general de Travel Art Mayorista. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Hola, Leti. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya era tiempo de estar aquí, ¿verdad? De que estuvieras con nosotros. Sí, bueno, lo que pasa es que mucho trabajo y, aparte, bueno, como estoy parte del comité, como tú lo sabes, el amado, primero quise que mis compañeros vinieran y ya después yo, para cerrar con broche de oro, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Arturo. Me da muchísimo gusto. Bueno, amigos, fíjense bien lo que les voy a platicar ahorita, como siempre se los comento, la importancia de que tú como cliente, tú como cliente te fijes dónde vas a comprar un paquete de viaje. Así es. Es muy importante que cheques, ¿cuáles son los detalles a checar? Que tengan una cuenta bancaria, esa agencia de viajes, que esté dado de alta en Hacienda, que te pueda atender físicamente, que te pueda dar facturas, que esté altamente capacitado, que te puedan atender personal y virtualmente. ¿Quién te lo recomienda? Chécalo si tiene su permiso en la Secretaría de Turismo, checa si no tiene problemas en la Profeco, pero ojo, ojo con lo que te voy a decir, todos estos filtros te llevan a algo muy importante, que esa agencia de viajes minorista donde vas a comprar tu paquete de viajes, pertenezca a alguna organización que esté bien formada, con muy buenos cimientos, porque esto te va a dar la seguridad de que te van a atender bien. Para eso está aquí con nosotros y es nuestro patrocinador oficial filial AMAF Ciudad de México, bajo el liderazgo de nuestro presidente Edgar García, pero hoy nos acompaña aquí también con nosotros el vicepresidente de la AMAF filial Ciudad de México, con el cargo de mayoristas y receptivos de la AMAF filial Ciudad de México, y es también nuestro amigo y socio comercial Arturo Leo Moreno. Arturo, platícanos por favor cuál es la importancia de que un cliente cheque que cuando vaya a comprar su viaje nacional e internacional, esta agencia de viajes pertenezca a una filial, a alguna organización, y cuál es la importancia a ti amigo agente de viajes de que pertenezcas a una filial tan importante como esta, AMAF filial Ciudad de México. Bueno Leti, mira, te comento el tema que es muy importante, de hecho se les hace la invitación a todas las agencias que están escuchando, o incluso sé que este video se graba y lo pueden ver después, es muy importante que pertenezcan a alguna asociación, porque ellos te van a apoyar, obviamente tienes que ser una agencia bien cimentada, como Mayor Travel en ese aspecto, y sobre todo que participen en la AMAF filial Ciudad de México, ¿por qué? Porque esta filial ya tiene muchos años, como tú lo sabes, aparte es este AMAF Nacional, que abarca toda la República Mexicana, y tenemos muchos, muchos socios, de hecho también ya vinieron invitados aquí, para poder platicar con ese tema. Diferentes capítulos, ¿no? Exactamente, entonces son muchas ramas que se desplazan, para que puedan las agencias de viajes de cualquier destino de la República, se puedan afiliar. Mira, lamentablemente a veces las asociaciones es un poco político, ¿no? Pero que no lo vean de ese lado, las agencias de viajes, sino sobre todo para que los puedan apoyar, y sobre todo que los clientes puedan comprar tranquilamente a ustedes, agencias de viajes en ese aspecto. Muchísimas gracias, querido amigo sociocomercial e integrante de esta importante organización de la AMAF filial Ciudad de México. Platícanos, por favor, cuáles son los próximos eventos que tiene la AMAF. Mira, en la AMAF, en sí, filial Ciudad de México, estamos propuestos a hacer un evento, creo, a finales de este junio, más o menos, les vamos a estar mandando la invitación, todavía no se ha cerrado ese tema, pero aparte, obviamente, el presidente de la AMAF filial Ciudad de México está participando mucho con el presidente de la AMAF nacional, que es Felipe Cervantes. Entonces, él tiene otras cosas que hacer, más que nada, pero en sí, nosotros estamos por hacer algo, para que estén atentos a las agencias de viajes, tanto están afiliadas como las que no están afiliadas, para que nos puedan conocer. Exacto, para nosotros, los agentes de viajes, la AMAF filial Ciudad de México nos ofrece un sinfín de capacitaciones, actualizaciones en beneficio tuyo, mi querido cliente. Ese es el gran beneficio que tenemos nosotros, los que estamos afiliados a esta organización. Grandes capacitaciones, viajar a diferentes destinos para conocer bien el producto, y entonces podértelo ofrecer de mejor manera a ti, para que nosotros lo conozcamos mejor. Y tenemos próximamente, ya se nos acerca también por ahí en julio, que se nos va el tiempo muy rápido, en julio tenemos este Día de la Gente de Viajes, que de hecho fue fundado y formado por la AMAF filial Ciudad de México, y nos vamos a trasladar, si no me equivoco, vamos a estar en… En Tuzcla, Tuzcla Gutiérrez en Chiapas va a ser ahí, el 7 de julio creo, están invitados. Ahí nos vamos a ir todos los agentes de viajes a festejar nuestro Día del Agente de Viajes. Así es amigos, ¿cómo ven? Este es tu programa Turismo Ayer en vivo, y ya recuerda que tú eres el turista, yo tu agente de viajes, y en Mayer Travel lo tenemos todo para tus viajes. Vamos ahora a platicar con nuestra queridísima amiga Ester Beatriz Cantú González, ella es la gerente de grupos de Hoteles Barceló. Mi querida Estercita, platícanos, ¿cuántos años tiene de estar funcionando esta gran cadena hotelera a nivel mundial, Hoteles Barceló? ¿En qué países tiene presencia? ¿Y dirigido a qué público está este Hotel Barceló? Bueno, la cadena como tal empezó en España, digo precisamente los… Son españoles los baños. Son españoles, así es, el apellido es Barceló, pues bueno digo ya tiene más de 30 años en el medio, su mercado más grande pues bueno siempre se expandió bastante en España, sin embargo ellos pues vieron un poquitito la parte de Cancún, de Riviera Maya y fue cuando empezaron a lanzar los hoteles de Barceló. Nosotros nos catalogamos en tres marcas, uno que es Royal Hideaway, que es nuestros hoteles de máxima categoría, lo que nosotros buscamos en esto es encontrar una experiencia. Lógicamente vas a tener que, pues bueno desde que llegan tienen una bebida de cortesía, los apapachan, las habitaciones todas son suite, la mayoría de los hoteles tienen el concierge, también tienen… ¿Todos los hoteles son todo incluido? No, menos los de ciudad, los de ciudad tanto lo que es, bueno aquí en la República Mexicana, que manejamos Barceló, Ciudad de México y Barceló, Guadalajara, que es nuestra nueva adquisición, esos sí son NP, son más enfocados al business. ¿Qué es NP para el público que nos escucha? Ah, ok, qué bueno, que lógicamente no tienen nada más, pagan ellos la habitación y en dado caso si requieren, les podemos dar algún paquete que tenga este desayuno, pero en sí están más enfocados al turismo de negocios, sin embargo contigo Leti podemos hacer este, bueno de que vengan de fuera y se quieran venir aquí a la Ciudad de México, ya sea a Pirámides, a la Basílica o que vayan a Guadalajara, estamos enfrente de la Expo, que es una súper ubicación y que bueno, también los pueden ustedes trasladar. El de aquí de Ciudad de México también está excelentemente ubicado. Es excelente, la verdad digo, nos ayuda muchísimo porque como está entre Juárez y Reforma, entonces si en algún momento cierran Reforma, como está la lateral, pues bueno, podemos tener varias vías de acceso y pues bueno, es un hotel muy grande, es un hotel muy icónico, en sí los hoteles Barceló, tanto el de Ciudad de México, bueno todos, pero estos principalmente no son operados, sino son dueños. Eso que nos ayuda a que los dueños de Barceló tengan una remodelación y tengan una, bueno de todas las habitaciones y todo que tenga la calidad de Barceló, como siempre se maneja. En sí digo, bueno, la verdad es que tenemos una súper privilegiada ubicación. ¿Cuántos hoteles aproximadamente tenemos a nivel mundial de hoteles Barceló? Híjole, como unos 300 más o menos. Es una cadena muy grande. Es una cadena muy grande. De gran prestigio. Así es. Y este es el prestigio que trabaja Mayor Travel para sus clientes, exclusivamente. Este es el nivel que nosotros trabajamos. El lujo, la tranquilidad, la buena atención y si es un lujo que tú te mereces y debes disfrutar y vivir a través de Barceló, hoteles, de playa, de ciudad, algunos con todo incluido, algunos no todo incluido, pero al fin y al cabo marca 100% reconocida, es con la que trabaja tu agencia de viajes Mayor Travel. Disculpame, Esthercita, y me seguías diciendo. De ahí, bueno, todos los hoteles de todo incluido, que tenemos paquetes precisamente con Mayor Travel, que es un excelente aliado comercial, perdón. El hecho de que sea todo incluido nos ayuda a que desde que llegan hasta que se van, todo va a estar incluido. Desayuno, comida, cena, show, deportes no motorizados. La mayoría tienen kit club, que bueno, que es para que ustedes dejen a los chiquitos y bueno, se puedan dar tal vez una comida tranquila o que una cena con su pareja. Tenemos restaurantes de especialidades a la carta. Tenemos tanto comida italiana, comida japonesa. Nuestros buffets son bastante... Los hoteles de especialidades. Así es. Los restaurantes, perdón, de especialidades aparte del buffet. Exactamente, exactamente. Digo, tenemos, por lo general, en la mayoría de todas las propiedades, tenemos nuestro desayuno, comida buffet, bueno, y cena buffet, y tenemos nuestros restaurantes de especialidades. Que esto nos ayuda precisamente, digo, tienen que hacer su reservación, pero nos ayuda a que también tengan un valor agregado. También les incluimos en la habitación lo que es el servivar, que también eso está incluido, que en muchos hoteles no lo tienen. Sí, sí, sí. Entonces, digo, la verdad es una gran ventaja. Los shows que nosotros manejamos son excelentes porque es gente especializada. ¿Tienen shows todas las noches normalmente? Todas las noches. Y depende de la noche va a ser cenata. Pero en los hoteles de playa. En todos los hoteles de playa. Aquí en Ciudad de México también hay shows todas las noches. No, 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 porque eso es como los manejamos. Por eso nada más en los de playa. Exactamente, en puros los de playa. También, bueno, digo, si nos vamos a Centroamérica, bueno, también tenemos en Costa Rica, tenemos tambor, papagayos, y ahí también tienen este show. Por ejemplo, en Cancún, hablando de mero Cancún, ¿cuántos bars se lo tenemos? En Cancún tenemos dos, tenemos tu Cancún y tenemos Costa Cancún. Todo incluido. Todo incluido. ¿Estos hoteles son para toda la familia? Son para toda la familia. Los que manejamos en adultos es Royal Hideaway, que está en Playa del Carmen, y también una parte de nuestro complejo más grande, que es Barcelomaya Grand Resort. ¿Cuántos hoteles hay en Riviera Maya de Barceló? En Riviera Maya estaríamos hablando de, con el complejo, que son seis hoteles, con Alegro, Playa Carson, seis, siete, ocho, como diez hoteles más o menos. Diez. ¿Cuál es el último que se acaba de inaugurar? El Barcelomaya. Es de la parte del complejo de Maya, es un hotel que es totalmente para adultos. Tenemos un centro de convenciones que es para arenas y es para tres mil personas. Si yo voy a los hoteles Barceló de Riviera Maya, todos están juntos. Así es. ¿Yo puedo entrar a cualquiera de ellos y comer en cualquiera de ellos o disfrutar de cualquiera de esos seis hoteles? De los cuatro que es Beach, Caribe, Colonial y Tropical. De esos sí, si tú, en eso se pueden hacer, porque bueno, ahí dentro tenemos un mall, tenemos un sport bar, tenemos una discoteca, tenemos también un delfinario, el wellness, para bueno, la gente que le gusta hacer ejercicio. Pero si tú estás en esos cuatro, puedes hacer uso de las instalaciones de los cuatro. Pero lo que es, si tú te quieres ir a Palas, tendrías tú que contratar aparte. Y más bien lo que sugerimos es de que estés en Palas o en que estés en Maya, para que puedas hacer uso de todas las instalaciones. ¿De los seis hoteles? De los seis hoteles. O sea, si yo me hospedo en cualquiera de esos dos. En Palas, lo puedes hacer en Beach, Colonial, Caribe y Tropical. Así es. Así es, así es. A nivel nacional, ¿en qué otras playas tenemos hoteles Barceló para que nuestros clientes, cuando vayan a comprar su paquete de viajes, si eres cliente de Mayer Travel, yo ya sé cómo te estoy atendiendo, si no eres cliente de Mayer Travel, pregúntale a tu agente de viajes. Por ahí escuché con una señora que habla mucho en un programa de radio que los hoteles Barceló están en tal, en tal, en tal lugar. Y yo quiero que tú me vendas un hotel Barceló porque es lo mejor que hay a nivel mundial. Platícame, ¿dónde están estos hoteles Barceló en México? En México tenemos en Los Cabos, que es este Barceló, este, Gran Faro, Los Cabos. En Huatulco tenemos Barceló, Huatulco. En Carmina, Carmina en Manzanillo. Tenemos en Iztapa, Barceló, Iztapa. Y tenemos en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta tenemos dos. Tenemos un Barceló, que es más grande, y un Occidental, que está, este, que está en Occidental, Nuevo Vallarta. Digo, esos son los más, todos los hoteles que nosotros manejamos, en tanto la Riviera Maya, en el Pacífico, como en este, en el Caribe. Y, bueno, y en Ciudad, pues estamos hablando de, tenemos en Barceló, Ciudad de México, y Barceló, Guadalajara. Platícame algo para, y, perdón, si me olvidaba, y Cozumel, porque si no, luego Cozumel se nos va a enojar. Hermoso destino, Cozumel. Exactamente. En Cozumel tenemos dos hoteles, tenemos un Occidental y un Alegro. Esos, este, la gran ventaja que tiene es que están del otro lado, donde está todo, la zona hotelera de los hoteles, y no te llega el sargazo. Entonces, esa es una súper, gran, este, pues, gran aventura, porque, bueno, estás de acuerdo ahí, en Occidental, en Alegro, tenemos un parque acuático para los menores, y occidentales para adultos, totalmente en Cozumel. Pero, la verdad, todos con la gran calidad de, este, de, de Barceló, que son todo incluido, y que, bueno, ustedes, desde que llegan, a través de Major Travel, van a tener un excelente servicio, y una excelente calidad en todo, en todo, todo, todo. En el caso de los hoteles en México, los que son todo incluido en playas, ¿las bebidas son nacionales e internacionales, o nada más nacionales? Nacionales. Si tú quieres bebidas internacionales, sí tiene un costo adicional, tienes un categoría de, este, de Premium Level, que, pero sí son internacionales. Digo, pero por lo general, pues, bueno, tenemos desde un tequila, desde un vodka, desde todo, sin ninguna cerveza, sin ningún tema. Y ahora sí, desde las 24 horas, tú puedes tener alimentos, bebidas, en diferentes, este, centros de consumo, pero puedes tener todos estos alimentos y bebidas. ¿Qué hoteles Barceló, en playa, son los más recomendables, o que tienen este producto para bodas? Pues, bueno, yo recomendaría mucho Riviera Maya, Riviera Maya, la verdad, tiene un set, este, también tenemos Occidental, Escaret, que está junto al Parque de Escaret, tiene dos entradas, ahí también tiene un para bodas, muy, muy padre, tiene una ruina Maya, digo, no podemos hacerla dentro de la ruina Maya, pero junto a la ruina Maya, este, también, el que, bueno, pues, yo creo que todos, digo, también Manzanillo, Manzanillo tiene unos jardines preciosos, privilegiados, Carmina, también Huatulco, Huatulco también tiene, pues, todos, en sí, todos, digo, ahora sí, al, al punto donde tú quieras irte, donde tú te quieras casar, desde Los Cabos, Iztapa, Manzanillo, Huatulco, en todos se puede, y en todos tenemos, este, gente especializada en bodas, para que precisamente, pues, el paquete de bodas, el paquete de bodas, y que, pues, ahora sí, yo sé que es una, es un paso decisivo muy importante, y qué mejor que lo puedan hacer en conjunto, tanto con Maya Travel, como con Barceló. Así es, mi reina, oye, mi querida socia comercial de Barceló, directora de grupos, te hago otra preguntita, si yo me quiero casar, ay, estas alturas, imagínate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dicen que todo, todo es bueno en esta vida, ¿verdad? Claro, claro, claro. Si yo me quiero casar en el Caribe, ¿cuál es el hotel que tú recomendarías, Barceló, para mi boda? Híjole, pues, bueno. ¿Cuál es el que más te piden? ¿Cuál es el que más tienes de bodas? Híjole, depende mucho del gusto, porque estaríamos hablando tal vez de un Royal Hideaway, que es de categoría total lujo, hasta, bueno, tal vez un Occidental Xcaret, que estás dentro de la playa, que ves ahí monos araña, que ves venados de cola blanca, o sea, digo, depende, pero si, pues, a la gente no le gusta mucho la selva, pues, bueno, pues, entonces estaríamos hablando como más de playa, más un Royal Hideaway, o el mismo Barceló, digo, este, el Complejo Barceló realmente es un complejo que tiene desde la parte de Palas, que es para categoría especial, todos los, los, este, los centros de consumo, bueno, muchos son a la carta, pero son todo incluido, entonces, bueno, pues, eso te da una sensación total de plenitud, digo, en Palas tenemos un parque acuático para, ahora sí, los, los, los sobrinos de la novia, ¿no? Sí, sí. O hasta los mismos hijos de la novia, digo, bueno, ahora ya. También, también se da, ¿por qué no? Sí. También tenemos, bueno, la, la, la parte, yo creo que de, de Cozumel, bueno, pues, también, o sea, digo, afortunadamente dentro de toda la calidad que, que nosotros manejamos como Barceló, tenemos gente muy especializada en tanto la parte de maest, la parte de bodas, la parte de leisure, la parte de todo, y qué mejor que, bueno, que, pues, ahora sí se puedan contratar a través tuyo, que la verdad es una excelente agencia y que, y que les ayuda a la gente de que, bueno, que no les cometa ningún fraude, ¿no? Porque, bueno, pues, estarás de acuerdo que a estas alturas piensan, de repente se meten a las páginas de internet y ven y dicen, ¡ay, es más barato que! En Cancún, de hecho. Sí, sí. Se mencionó mucho Cancún. Mucho, mucho. Y, pues, bueno, qué mejor de, de, que hayles de la cara. Sí. Que sea una agencia, como tú lo decías, que eso es súper importante, que esté ubicada, que tenga todos sus papeles en orden. Hay muchas páginas que se encuentran en internet que son de fraude. Tengan mucho cuidado porque ya ha pasado y lo hemos visto con algunas personas que llegan al mostrador del hotel y ya pague mi hotel, esta es mi papeleta y sabe que usted no, no ha pagado nada. Aquí no tiene reservación. Aquí lo compré en esta página, esa página no es de nosotros, la de nosotros es esta. Tengan mucho cuidado con eso. Sí, la verdad, tengan mucho cuidado y por eso este, este foro, que yo creo que es, es muy padre para toda la gente que quiera viajar y que encuentre siempre mil destinos donde pueda hacer, ahora sí, lo que quiera. Desde, ahora sí, desde una playa hasta una ciudad, hasta algo colonial, o sea, lo que sea. Y qué mejor que se encuentren ellos con gente especializada. Exactamente. Y para eso, nada más y nada menos que Hoteles Barceló, 100% reconocidos, con tantos años de experiencia de recibir a nuestros clientes de Mayer Travel. Amigos, quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso hasta Texcoco. Texcoco, los clientes de Texcoco, recuerden que tenemos nuestra próxima venida al teatro y nos vamos a ir a comer y nos vamos a ir a divertir el sábado 25 de mayo. Tenemos ya nuestros boletos para ir a ver la obra de teatro Vaselina. Una súper, súper puesta en escena con excelentes actores como Eric Rupin, cantantes como Angélica Vale, entre otros. No se lo pierdan, todavía tengo lugares. Texcoco, recuerden que tienen incluido el transporte, la entrada al teatro, hasta adelante en las mejores filas. Vamos a ir a comer y vamos a disfrutar y luego de regreso para Texcoco nuevamente. No se lo pierdan, amigos clientes de Texcoco. Vaselina, últimos días en Ciudad de México y ya la van a quitar. Ya no va a estar Vaselina, nada más está unos días de mayo y creo que un día de junio. Y se va, y se va, y se fue. Amigos, el mundo está abierto, el mundo te está esperando. Tenemos en Mayer Travel paquetes, paquetes todo incluido que puedes reservar ahorita con cierta cantidad. Los puedes ir pagando poco a poco y 45 días antes de la salida tiene que estar pagado en su totalidad. Tenemos paquetes con todo incluido, ya bien armados, para todo el año. Todo el año tenemos paquetes nacionales, internacionales, a dónde te quieres ir, a un crucero. Trabajamos todas las navieras, tenemos todas las navieras. Y si no tienes visa de Estados Unidos, no te preocupes, porque también tenemos las navieras que te llevan a otras partes del Caribe o de Europa sin necesitar la visa. Recuerda, recuerda que en Mayer Travel lo tenemos todo para tus viajes. Y para eso vamos a platicar con mi socio comercial, mi queridísimo, mi queridísimo amigo Arturo Leos Moreno, director general de Travel Art Mayorista, mi socio comercial. ¿Cuántos años tiene esta gran operadora? ¿Qué nos ofrece para que los clientes de Mayer Travel digan, ay, con Mayer Travel vamos a ir a comprar? Porque ahí siempre tienen lo mejor, ¿verdad que sí? Claro que sí, Leti, mira, te comento algo. Travel Art Mayorista ya tiene 13 años en medio turístico. Les comentamos a los clientes que nosotros no atendemos directamente a los clientes, a través de agencias de viajes y más sobre Turismo Mayer, que es una de las agencias que nos compra bastante, ¿vale? Nosotros manejamos paquetes nacionales e internacionales y de hecho también podemos armar los paquetes tal cual como lo quieran los clientes. ¿A la medida? Sí, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que hay otros operadores que ya tienen sus salidas específicas y Travel Art Mayorista también tiene salidas específicas, pero podemos armar el paquete a la medida. Sí, nos pasa mucho eso, que dicen, ay, este paquete está genial, pero no es… No me queda la fecha. No me queda la fecha o yo quiero estar más días en este lado, en este lado, en este otro. Pues se les arma totalmente a la medida y para eso, expertazo es nuestro socio comercial de Travel Art. Mira, te quiero hacer un paréntesis en ese aspecto. Es para los clientes y para las agencias de viajes también que nos compran y bueno, que habrá oportunidad que nos puedan comprar otras agencias de viajes. Lo importante de un grupo, ¿qué quiere decir con eso? Que es donde puedes ir depositando poco a poco, desde 300 y puedes ir pagando poco a poco, ¿sale? Al mencionar que nosotros armamos los paquetes a la medida, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la diferencia de un grupo a una salida FIT, que es este individual? Bueno, eso quiere decir que te podemos armar el paquete a la medida, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tienes que pagar el boleto de avión completamente. Al momento que lo pides. Exacto, ¿por qué? Porque tú sabes que a cada rato cambian las tarifas de avión. Minuto a minuto. Los clientes a veces no lo entienden, por eso quiero hacer ese paréntesis y también para las agencias de viajes por kilómetro nos dicen, oye, pero tú me mandaste la cotización y ya tiene un mes, ¿no? O sea, es imposible, la verdad. Las agencias de viajes deben entender que las tarifas de avión cambian a cada rato. Ahora bien, también se les ha puesto una nota donde se les menciona que también pueden solicitar el servicio terrestre y ustedes poder poner el aéreo, porque a veces las agencias de viajes tienen buenos contactos con las líneas aéreas o los clientes ya cuentan con su boleto de avión, tú sabes que se da mucho con eso, con las millas. Pero adicional a esto, te podemos vender solamente el terrestre sin ningún problema, para que la agencia de viajes le pueda dar esa opción a los clientes directos, en ese aspecto. Ahora bien, tenemos paquetes nacionales e internacionales. Ahorita no estamos vendiendo los paquetes de un día, por eso tenemos a nuestros otros proveedores en ese aspecto. Nosotros vendemos paquetes a playas, lo que es Cancún, lo que es Riviera, lo que es Puerto Vallarta, Huatulco, o sea, a todos los lugares tenemos chapas, barrancas también y te vuelvo a repetir, como somos mayoristas nosotros podemos armar el paquete de la medida y sobre todo también vender solamente la parte terrestre. En la parte internacional vendemos todos los destinos, como todos los operadores que manejan estos destinos también, pero cuál es la diferencia, te vuelvo a repetir, nosotros podemos armar los paquetes a la medida y te podemos vender desde un traslado, un boleto de avión, un city tour sin ningún problema, nosotros sagramos de todo. Esa es la ventaja que tenemos y aparte tenemos nuestros eventos, estamos participando mucho con AME-BH, tú sabes que AME-BH hace todo el año y la ventaja de estar con AME-BH, bueno obviamente hay muchas más, pero con esta específicamente tenemos la oportunidad de conocer a varias agencias de todos los estados, por ejemplo tenemos a Pachuca este viernes, vamos a estar en Pachuca para que estén atentos los de Pachuca, va a ser Coctel y va a ser también Blitz, vamos a visitar agencias de viajes y vamos a dar el folleto o el flyer de mano en mano para que puedan preguntar todas las dudas que tengan y sobre todo cuando hayan el coctel también se hace la presentación como este video que está en la parte de atrás y con las promociones que tenemos de los paquetes que manejamos, tenemos la gelaguetza también, tenemos para el 23 de julio si no mal recuerdo, tenemos el paquete con avión, lo tenemos con autobús saliendo de la Ciudad de México y tenemos solamente la parte terrestre, ¿cuál es esto? que es el traslado de aeropuerto, hotel-aeropuerto, el hotel que sería el misión y aparte la entrada al evento en ese aspecto, te quiero enfocar en ese aspecto, la gelaguetza que es un evento mundial. Y que hay que prepararse con tiempo porque se llena muy rápido, muy rápido, ya esto ya es mundial la verdad, vienen de varios países. Y ahora bien en la parte internacional tenemos varias salidas grupales para Europa, de hecho tenemos para el 15 de septiembre ya venimos una parte de un grupo, estamos sacando ahora otra promoción de un segundo bloque, por decirlo así, porque gracias a Dios las agencias de viajes nos han respondido, nos han aceptado sobre todo, y tenemos buenos costos, estamos dentro de la competencia. Y también tenemos para octubre, el 20 de octubre tenemos para el 22 de diciembre a Europa también. Y tenemos, te digo, Argentina, tenemos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, tenemos Turquía, por ejemplo el año pasado hicimos un FAMNA Turquía, lamentablemente muchas agencias no tomaron decisión de viajar con nosotros porque el paquete estaba súper regalado, no sé si te tocó verlo en las redes sociales, pero se llamaba Turquía de Locos, el costo era de 699 dólares, si tú ves un costo así, las agencias y los clientes van a decir, ¿qué van a decir? Bueno, que es una agencia de fraude. No, lo que pasa es que aquí habría antes que explicarle al cliente que es un FAM, un FAM es familiarización, que se hace especialmente para la gente de viajes, este lo hace el operador mayorista, en este caso nuestro socio comercial, Arturo Leos, de Travel Art, hace este FAM para los agentes de viajes a muy bajo costo para que nosotros vayamos a conocer el destino y conozcamos las calles, la comida, la artesanía, el clima, todo, absolutamente todo para que nosotros, desde nuestra agencia de viajes, como agente de viajes, te lo podamos vender mejor a ti y explicarte mejor cómo está ese destino y tú puedas disfrutar mejor de ese viaje, porque en Mayer Travel no te vendemos, en Mayer Travel queremos brindarte grandes experiencias, eso es un FAM de familiarización dirigido a los agentes de viajes, no al público en general. ¿Estoy en lo correcto, mi querido socio comercial? Es correcto, y sobre todo Fiat Leti, que es una empresa 100% mexicana, tú sabes que muchos operados son de otros países y está bien, la verdad tienen buenos costos, buenas tarifas sobre todo y sobre todo las salidas grupales que son muy económicas en ese aspecto, de los pueblos que ya ustedes ya conocen, pero también tenemos esa oportunidad de venderlas a las agencias de viajes con un buen costo, ¿sale? Nosotros damos buen servicio, como está aquí en la parte del video, profesionalismo, atención, la atención personalizada, también tenemos algún video que está en las salidas grupales que hemos hecho, donde yo aparezco porque me gusta acompañar a algunos grupos, no a todos. Luego no puedo no estar en todos. No, no se puede, lamentablemente, por ejemplo, el 14 de abril se fueron 60 personas a Europa, dos agencias y no me tocó, pero el 10 de septiembre del año pasado sí me tocó, la verdad es muy padre convivir con las agencias de viajes, sobre todo que te conozcan, y sobre todo que te tengan la confianza, eso es muy importante, para mí es bueno presentarme en los eventos y poder ofrecer de mano en mano el flyer y las promociones que tenemos para las agencias de viajes y a subir las agencias de viajes a sus clientes que en este caso como Turismo Mayer. Destinos internacionales, ¿cuáles son los que trabaja Travel Art para nuestros clientes de Mayer? Mira, lo fuerte para nosotros es Turquía, el año pasado estuvo muy fuerte lo de Turquía para nosotros, gracias a Dios, que pudimos entrar con agencias de viajes de Guadalajara, porque tú sabes que en Guadalajara tienen operadores de Guadalajara, y también compran aquí en México, pero con ese FAM la verdad tuvimos suerte que toda la mayoría de las agencias de viajes tuvieran la fortuna de conocer Turquía, de hecho hicimos dos salidas el 14 de julio y el 25 de julio, y la mayoría fue de Guadalajara porque confiaron en nosotros, la verdad, entonces, gracias a Dios cuando nos presentamos en Guadalajara ya nos toman en cuenta, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Tiene sucursal en Guadalajara? No tenemos sucursal, pero queríamos poner algo así, pero ¿qué crees? que con el evento de la MBH te da oportunidad de conocer en diferentes, exactamente. Si me permites, quisiera yo explicar a los clientes que es la AMEF, la AMEF es otra organización que arropa a todas las cadenas hoteleras, bajo el liderazgo de nuestro amigo y socio comercial, Mauricio Domínguez, te mando un saludo amigo, un saludo al amigo Mauricio Domínguez que ya estuvo aquí también en la radio como muchos otros operadores y operadores mayoristas, cadenas hoteleras, líneas aéreas, tour operadores, circuitos, pueblos mágicos, tantos destinos que hemos tenido aquí para ti. Este, en tu programa, Turismo Ayer en Vivo, totalmente desde Colonia Roma, transmitiendo para ti con todo, todo nuestro cariño y la pasión que es lo que nos encanta, brindarte lo mejor, el mejor de los servicios. Esta es tu agencia de viajes Mayer Travel. Así es. Platícame algo Arturo y socio comercial, ¿todos tus paquetes incluyen un seguro de viajero turístico y médico? Mira, nos enfocamos más a la parte de Europa que tú sabes que esos proveedores ya tienen el seguro. Ya lo tienen llegando allá. Pero es llegando en el destino. Aquí no, nosotros no ofrecemos en los paquetes los seguros, te voy a decir, ¿por qué? Una, porque a veces los clientes ya saben dónde comprar o con sus tarjetas de crédito ya tienen también el seguro. Dos, las agencias de viajes ya conocen todas las aseguradoras donde pueden comprar sus seguros sin ningún problema o a veces hay clientes que no les gusta llevar seguros porque, bueno, yo creo son intocables. Muy respetable. Pero es importante que lleven porque si nos ha pasado situaciones así y bueno, así que ya es la culpa de la agencia de viajes porque nosotros lo ofrecemos. En la parte donde dicen no incluye, se pone el costo y se pone también sin ningún problema con qué asegurado pueden comprar para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, es muy importante agencias de viajes que sí les vendan un seguro. Yo sé que va a aumentar el costo, ¿sí? Pero van a ir más asegurados sus clientes para cualquier situación. ¿Qué te va a apoyar en esto? Desde un dolor de estómago hasta una operación dependiendo la categoría del seguro que tú quieras comprar a tus clientes. Así es, mi querido amigo y socio comercial, me gusta mucho hacer hincapié en este asunto del seguro de viajero turístico y médico. Amigos, el mundo está abierto, puedes viajar donde tú quieras. El seguro de viajero turístico y médico, algunos países ya te lo exigen para entrar a su país. Ejemplo de ello está Francia, ejemplo de ello está Cuba. Y al llegar al mostrador te van a decir su seguro de viajero, no lo traigo, no puede usted entrar a mi país, regrésese al suyo o compre aquí su seguro y te va a resultar más caro. Yo soy agente de viajes y es mi obligación orientarte bien para que no tengas estos problemas. ¿En qué te puede servir un seguro de viajero turístico y médico? Bueno, pues si tú te vas a Dubái y tiras un chicle te van a meter al bote porque eso lo haces en tu país, pero allá no. Entonces tienes turísticamente hablando el apoyo legal. Se perdió la maleta, no llegó apoyo del seguro turístico, estoy perdida en la ciudad, me robaron mis documentos, etcétera, etcétera, de lo que son situaciones turísticas. Las tienes al momento para que te atiendan. Ahora, yo te pregunto si cuando llegas a Turquía, a Dubái, a Islas Griegas o a Cancún, simplemente aquí en México, en tu propio país, cuando tú te enfermas del estómago, o cuando tú te fracturas un tobillo o un codo o una mano, ¿vas preparado con 300 mil pesos para hospitalizarte? No, ¿verdad? Bueno, para esto es el seguro de viajero turístico y médico. Es mi obligación comentarte que el seguro de viajero turístico y médico no va a pagar coaseguro, no va a pagar deducible, lo vas a pagar únicamente por los días que vas a salir de viaje. Ojo con eso. Y es extremadamente barato cuando mucho cinco o seis dólares por día. Próximamente tendremos aquí al especialista de seguros de viajero turístico y médico, pero hoy quiero hacer hincapié, Mayor Travel los tenemos al 50%. Ojo, puedes comprar tu seguro por los 15 días que vas a estar fuera del país, pero si tú eres de esas personas como muchos de mis clientes que viajan constantemente, puedes comprar tu seguro de viajero turístico y médico por un año y ahorita lo tengo al 50%. Aquí, en Mayor Travel, tu agencia de viajes 100% certificada, con 30 años de experiencia al servicio del turismo nacional e internacional, lo tenemos todo para tus viajes. y tenemos el teléfono 5959527305. Ese es el teléfono de tu agencia de viajes 100% certificada y el WhatsApp. Lo voy a repetir, 5959527305. Estamos físicamente y te podemos atender físicamente y virtualmente en Ciudad de México, Colonia del Valle. No tenemos sucursales, no tenemos ninguna sucursal, somos únicos y fundadores de esta marca Mayor Travel que tiene 30 años de brindar grandes alegrías, grandes sonrisas, de apoyarte en tus viajes de principio a fin, ya sean familiares o de lo que tú quieras. Amigos, no te olvides que aquí lo tenemos todo para tus viajes. ¿Eres una quinceañera? ¿Estás a punto de cumplir tus 15 años? Corre y llámale a tu papá, corre y llámale a tu mamá porque esto es de tu interés a tu vecina, a tu prima, a tu cuñada. Regálanos un like, comparte este en vivo que es totalmente para ti porque las quinceañeras ya se están preparando para irse a Canadá, a Europa, a Japón y así tenemos muchos paquetes para quinceañeras. Te puedes ir con tu mamá, con tu hermana, con tu prima, con tu cuñada, con quien tú quieras, te puedes acompañar si es mujer. Las quinceañeras de 14 a 17 años ya tenemos el paquete todo incluido. repito, Canadá, Japón, Europa y tengo cuatro paquetes diferentes, dos diferentes para Europa, uno especial para Japón y otro para Canadá. Toma en cuenta que llevas todo incluido y a ti que eres papá y a ti que eres mamá de esta hermosa quinceañera, toma en cuenta que tu quinceañera va a estar cuidada día y noche por un chaperón, nunca va a estar sola. Van a tener actividades muy recreativas de museos, van a ir a muchos lugares a conocer en estos destinos de acuerdo a su edad y yo te aseguro que cuando regrese tu quinceañera me vas a ir a ver como cada año me dicen los padres de familia, Leti, esta fue la mejor inversión que hice en mi vida y yo siempre les digo es que viajar es una gran inversión y me dicen no Leti, te voy a decir por qué, porque mi hija regresó con sed de estudiar, con mejores calificaciones, con una gran conversación, con grandes amigas internacionales, ahora quiere estudiar fotografía, ahora quiere estudiar idiomas, ahora quiere estudiar gastronomía, ¿por qué? Porque le diste esa oportunidad, porque le abriste ese panorama de lo que existe en todo el mundo a los catorce, quince, dieciséis, diecisiete años cuando empiezan a crecer, cuando se empiezan a desarrollar y ya le abriste esa sed de estudiar y de tener esas ganas de vivir y estar sedienta por aprender y conocer el mundo, ¿valdrá la pena? Quinceañera, comparte esto porque esto es para ti y además un plus, lo puedes pagar poco a poco, en junio, julio están los paquetes, todavía tengo lugares, te repito, tengo dos especiales para Canadá con diferentes fechas, tengo uno para Japón y tengo uno para Canadá, ¿qué opinas del seguro de viajero turístico y médico, mi querida Esther, directora de grupos de mi grandioso hotel Barceló, reconocido a nivel mundial y socio comercial de Mayer Travel? Pues bueno, yo creo que es súper importante porque bueno, realmente los seguros son para que no se usen, pero sin embargo… Para eso se compran, para no usarse. Para no usarse. Pero yo creo que realmente no estamos exentos a que podamos caernos, a que podamos enfermarnos y qué mejor de estar protegidos y qué mejor de estar protegidos pero realmente con un buen socio comercial que eres tú, Leti, porque bueno, pues eso les va a ayudar a todos los viajeros a que estén tranquilos y lo único que tengan que hacer es disfrutar el viaje, que eso es como lo más importante, ¿no? Disfrutarlo al 100% acabas de decir una gran verdad, una gran verdad, Esther, los seguros médicos turísticos de coche, de casa, se compran para no usarse, pero qué maravilla cuando lo tienes y llegas a Europa y te enfermaste por el clima y qué maravilla que ahora todos los seguros incluyen el COVID y qué maravilla que llegaste allá y por las situaciones de que la comida es diferente, te enfermaste del estómago y ya te están atendiendo con una llamada telefónica o ya te están atendiendo con una videollamada o ya te están diciendo voy inmediatamente a su hotel a revisarla o ya te están diciendo usted brincó todo esto, vamos de inmediato y se va usted a un hospital. Eso no es tranquilidad o llevas millones y miles de pesos para pagar una hospitalización, siempre hay que ir prevenido y yo como tu agente de viajes es mi obligación decirte, no es obligación comprarlo, sí en algunos países te lo van a pedir, pero sí es mi obligación explicarte todos los detalles e importancia del seguro de viajero turístico y médico. Oye, en Mayer Travel al 50%, lo quieres por día o lo quieres por año, al 50% termina promoción el 20 de mayo. ¿Qué opinas con relación a todo esto, mi querido amigo y socio comercial? Bueno, mira, la verdad es muy importante lo del seguro que estamos hablando de ese tema, que sobre todo los clientes lo conocen como seguro, pero los agentes de viaje sabemos que es tarjeta de asistencia, porque es una asistencia, en donde te va a pasar y bueno, hemos tenido algunos detalles con algunas aseguradoras y por eso hay mucho de donde escoger, esa es la verdad que tenemos. Ya hay muchos, muchos. Muchísimos. Entonces, es muy importante porque sí nos tocó, la verdad, nos tocó en la parte de Turquía, dos personas se enfermaron del COVID allá y no subieron al barco en Grecia, entonces llevaron el seguro y sí los apoyaron fíjate y sobre todo tú sabes que en Turquía el idioma, el idioma y sobre todo en Estambul no hay problema si te hablan en español, pero en las partes como el circuito de Anatolia que es la parte de Capadocia, Pamucal y Canacal y demás, esto pasó en Cusadas y entonces Cusadas es muy pequeño la verdad, entonces ahí es un poco más difícil que hablen el español, pero gracias a Dios con la seguridad con la que trabajamos los pudo asistir, pero qué crees que perdieron el crucero, perdieron el crucero y pues ya como regresaban a la parte de Cusadas porque los aíslan cuando es este contagio del COVID desgraciadamente te aíslan en una habitación y todo lo cubre el gasto, el seguro pero bueno pues ya ya estás cubierta económicamente hablando y médicamente hablando desgraciadamente aquí perdieron el crucero pero pues no los podían subir porque si no se iban a contaminar ahí en todo el crucero, ¿no? Sí, lamentablemente pues tú sabes que las navieras como líneas aéreas no te apoyan la verdad y pues sí la gente quería pues una parte recuperar pero pues fue el mismo día o sea lamentablemente por X y Y no pudieron abordar el crucero y bueno ahora sí que ya no quedó de nosotros la apoyamos lo más que se pudo se pudo compensar algo pero pues no lo que era en ese aspecto así es entonces es muy importante y sobre todo saber que en otros países como tú ya platicabas de Dubai tú sabes que hay muchas cosas diferentes que en nuestro país entonces aguas con eso investiguen antes de viajar yo siempre les digo a las agencias de viajes está el internet la verdad ahí encuentras todo todo sin ningún problema este qué es lo que debes llevar qué es lo que no debes hacer en cada país es muy importante la verdad que puedas tú saber como agente de viajes y sobre todo también que sepas todo lo que es hacer un check-in porque hay agencias de viajes que no saben hacer un check-in o sea eso ya lo debes de saber en Myer Travel les hacemos el check-in a todos nuestros clientes ese es el plus que tenemos nosotros en Myer Travel acostumbramos cinco días antes de su salida reunir a todos los pasajeros en la oficina revisar todo el itinerario y revisar todo este tipo de detalles como por ejemplo otro tip de viajes que te voy a dar que siempre me gusta darle a mis clientes si tú tienes una enfermedad crónica te recomiendo no poner los medicamentos en la maleta que va documentada en la panza del avión creo que es más entendible cuando digo en la panza del avión yo te recomiendo que tus medicamentos los lleves en tu bolsa y los lleves con tu receta médica en original y con la cédula profesional de tu médico y te voy a decir por qué porque yo esto se lo digo a cada cliente que va a viajar porque si tú llegas nos pasó con un cliente en Qatar llegó a Qatar y los medicamentos a pesar de que se les comentó los echaron a la panza del avión esta persona estaba enferma de la tiroides y de arritmia entonces llega allá y la maleta no aparecía y no tenía medicamentos porque estaban en la maleta de la panza del avión no los lleves en la panza del avión llévalos en tu mano porque son medicamentos que tienes que tomar al momento si se te pierde la maleta en lo que aparece la maleta después apareció la maleta una semana después y mientras los medicamentos mientras los medicamentos si llevas un seguro de viajero turístico y médico córrele 24 horas tienes para reportarse me perdió la maleta perdí mi vuelo perdí esto perdí el otro en esas 24 horas entonces ya se te está atendiendo para surtirte ese medicamento que aparte lleva todo un chequeo muy importante para que te puedan surtir ese medicamento en otro país no te lleves ese problema mejor llévatelo en tu bolsita de mano para que no tengas ese problema con los medicamentos otro tip que yo le doy a mis clientes cuando los reúno antes de sus viajes es saca fotocopia de tu pasaporte y de todos tus documentos y de tu itinerario porque lo vas a meter en la maleta en el calcetín en otra bolsa en la de tu marido en la de tu primo saca dos tres copias por experiencia te lo digo por experiencia te lo pido cuando tú estás en París y se te pierde tu pasaporte y llegas a la embajada oiga perdí mi pasaporte este y qué número tiene el pasaporte no sé me va a costar trabajo pero le voy a ayudar señora claro que sí para eso estamos pero si tú llegas con una fotocopia del pasaporte te van a decir ahorita rápido le resuelvo el problema querido pasajero que viene usted de cualquier parte del mundo pero para eso están las embajadas o los consulados para apoyarte pero ayúdales ayúdales llevando copias de tus documentos no sabes en qué momento se te puedan perder te los puedan robar los puedas dejar por distracción de andar tomando fotos en alguna banca en algún lugar procura tomar estos tips si ya te lo sabes qué bueno y si no te lo sabes compártelos así es Leti es muy bien lo que estás diciendo porque sí es muy importante llevar el tema de la tarjeta de existencia y sobre todo que las agencias de viajes convenzan al cliente que es muy cierto no lo vas a usar pero qué padre que vayas a viajar y no tengas esta preocupación exacto porque sí ha pasado sí ha pasado la verdad mira qué me pasó apenas con una clienta que iba a viajar a Sudamérica ay ya vamos a acabar chelí híjole ya casi nos vamos este me dice no señora Mayer yo no quiero el seguro de gastos médicos turísticos porque yo soy médico ah qué bueno y tengo mi seguro de gastos médicos mayores y el de mi tarjeta American Express ok y yo te pregunto a ti mi querida clienta esos seguros que tú tienes te van a apoyar si pierdes la maleta si pierdes el vuelo si llegas tarde al crucero te van a apoyar en todo eso no señora Mayer ah bueno pues entonces aquí tienes esto 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 y así de barato está démelo pues claro te vas más tranquilo esa es mi obligación bueno amigos se nos está acabando el tiempo y yo me quiero despedir con mucho cariño platicándoles que nuevamente estaremos aquí el próximo jueves tu programa Turismayer en vivo totalmente en vivo transmitiendo desde Promo Estéreo Colonia Roma el próximo jueves con otros invitados también con el patrocinio de AMAF filial Ciudad de México bajo la presidencia de nuestro amigo presidente Edgar García tu amiga y servidora Leticia Mayer Cárdenas ya sabes todos los jueves aquí para brindarte lo mejor lo mejor para tus viajes y quiero rápidamente comentarte que tenemos que tenemos para ti este Pueblos Mágicos tenemos muchas excursiones saliendo desde Ciudad de México y si quieres son los que te organicemos desde el interior de la república pues también lo tenemos fíjate que tenemos muchos muchas cosas para ti y por ejemplo te voy a decir que tenemos fin de semana en Tuxpan saliendo desde Ciudad de México del 22 al 23 de junio y del 13 al 14 de julio Las Vegas nos vamos del 10 al 14 de noviembre paquete todo incluido saliendo desde Ciudad de México nos vamos a ir también el primero de junio excursión de un día African Safari nos vamos el 2 de junio y el 14 de junio a Chautla y Valquirico excursión de un solo día Noche de Luciérnaga ya lo tenemos aparta tu lugar porque se llena muy rápido este grupo del 8 al 9 de junio del 6 al 7 de julio del 3 al 4 de agosto recuerda que aquí lo tenemos todo para tus viajes el 9 de junio nos vamos a San Miguel de Allende y nos vamos a la Gruta Spa también de un solo día nos vamos a la Huasteca Potosina todavía tengo lugares del 15 al 16 de junio y del 18 al 21 de julio Huasteca Potosina 15 de junio vamos a celebrar a nuestros papacitos chulos preciosos, queridos y nos vamos a ir a las luchas aquí en tu agencia de viajes Mayer Travel lo tenemos todo para ti tenemos el teléfono 5959527305 quiero mandar un saludo muy cordial a Patti y Julián que se están capacitando ahorita con nuestros socios comerciales una gran capacitación del destino de Estados Unidos nuestro gerente de ventas Julián Gutiérrez está ahorita en el camino real tomando una capacitación así como Patti Villavicencio y todo el personal de Mayer Travel porque aquí nos capacitamos día a día y constantemente para darle lo mejor a ti a ti que eres mi cliente de Mayer Travel y yo soy tu agente de viajes para brindarte siempre siempre lo mejor muchísimas gracias mi querido socio comercial Arturo Leos y miembro de la MAP filial Ciudad de México gracias Esther por estar con nosotros nuestra socia comercial grupos de hoteles hoteles Barceló socio comercial de Mayer Travel porque para ti en la agencia de viajes Mayer Travel lo tenemos todo para tus viajes chao bye recuerda amigos que todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana a través de promo estero Turis Mayer tú eres el turista nosotros tu agencia de viajes certificada Mayer Travel y lo tenemos todo para tus viajes chau